Yo, mi gente, este es Matista Rivera junto a MLE Brothers y quiero mandar un saludo para la gente de Quinto Elemento allá en la ciudad de Guayaquil, mi perla del Pacífico, no te puedes perder un programa que habla de toda la cultura hip hop Tú sabes que nosotros somos lo que somos, unión es hip hop, esto es hip hop sudamericano, esto es hip hop real Matista Rivera, MLE Brothers, tú sabes